Tiene camaroncito, miren los picados, el picado va exacto, salchicha, también tiene salchicha, el picado es exacto va, el saborcito que tiene, ahí lo hubiera dejado va, es rico, hasta ese identificativo del arroz, se siente como medio durito, pero no está, es que está, no está rico, sino que tiene el toque de los vegetales, entonces este es de arroz 10, la presentación, la presentación, está rico, está rico, hoy vamos con el arroz de la ABC, mire este todo pálido, desde ahí voy a comenzar, sabes desde que comienzo yo, desde lo pálido, vamos a comenzar con la ABC, Primer punto del procedimiento, la ABC tuvo demasiados errores en el procedimiento, empezando por el arroz, Bessi, Ramos, si hubiera usado el arroz de la bolsa amarilla, creo que te hubiera ido muchísimo mejor, porque el arroz que usaste hasta claramente decía allí, para su sushi, eso quiere decir que la consistencia, la consistencia del arroz es más, más sofre, más y peor si no sabes cocinarlo, y eso fue lo que te pasó, de que no supiste cocinarlo, vos tenías que hacer por una taza de arroz, dos tazas de agua, que esa es la medida internacional, la medida proporcional al arroz, por ejemplo, si va a echar 20 voladitos a esta tazita, 40 gotas de agua, entonces, por ejemplo, va a echar 10, 10 granos de arroz, 20 gotas de agua, y si echas 5 granos de arroz, cuántas gotas de agua, lastimosamente, yo no vi cuando cocinaste el arroz, pero para mí, que fallaste en dos cosas, uno, que le echaste demasiado agua, y dos, que nunca le bajaste quizás el fuego, tenía que ser demasiado lento, lento, y taparlo, y taparlo, porque de repente, boom, a veces ya tenía el arroz terminado, rápido, no, pero después cuando fuimos ya el arroz ya estaba, ya estaba terminado, un video nada más, entonces yo creo que fue como muy arrebatado, arrebatado, como los nervios le traicionaron, y te quedó, había chicos que aquí se hubiera salvado, que es verdad, cuando yo me le dije, le dije que decía, este, arroz del campo, le decía, si es que ahí dice, le dije, 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 el momento falló en el primero, o sea, lo elemental aquí, es el arroz, este arroz, yo creo que es arroz blanco, el de aquí normal, verdad, este arroz está mejor para hacer arroz chino, que el arroz que la ves y cocino, está más cortito, no importa qué clase de arroz sea, yo le había agarrado la otra ropa, del que, de la bolsa amarilla, le había agarrado, pero luego yo le pregunté, visita, mire, visita, ese arroz se lava o no lo lavo, le dije, le preguntó, pero llegué, va, y el visita estaba cocinando, y me dijo, no, ese arroz no es, me dijo, es del otro, pero quizás ella no lo había visto bien, o no sé, se confundió, y créanme que pensé tantas veces que llegué a preguntarle a la gente, que visita la confundió, que visita la confundió, le decía, no se lava el arroz, le decía, pero no sabía, pero igual, eso no tiene nada que ver, pero el arroz era muy diferente a los temas arroces, al otro, que normal, nosotros, que nosotros, yo no lavo arroz, yo si uso ese arroz, yo solo lo pongo, y no lo ando lavando, ni nada, yo he visto en tutoriales, en comida china, que ellos no lavan el arroz, y por eso varias veces los han criticado, pero ellos no lavan el arroz, y por eso que me confundí, me confundí, que no lo lavara, y mejor fui a cambiar el arroz, y mejor ya no sé el otro, si no, que mejor me fui. Y ya después come, después come. ¿No lo lavaste? Tapelo por ahí, mamá, es que después que agarre cada quien su plato, y diferentes comidas, pero usted se puso nerviosa, a veces, en cuya también, porque yo, o sea, desde que empecé con la dudosa del arroz, ahí empecé mal, porque yo empecé dudando ya, vaya, entonces, permítate un poquito, cuidado con esto, lo vamos a estar, entonces, eso lo vamos ya, que cosa, eso lo recogen, ah, yo digo, para que, pero eso, eso déjenlo por ahí, no, vaya, entonces, el procedimiento, a ver si, como te digo, fallaste, te faltó huevo, suficiente, yo creo que ni siquiera pusiste, es decir que le pusiste, obviamente, para la cantidad de huevo que hiciste, yo le hubiera puesto por lo menos, ¿cuánto le pusiste? otra cosa, lo que usted le estaba diciendo ahorita, al final, una cosa que vos dijiste, para la presentación, te falta, y dudó, y dudó, y dudó, y todavía la norma le dijo, el chile, el chile, y agarró paja, y no era el chile, ¿sabes qué era? Lo que vos dijiste, ¿qué? ¿qué dijiste vos cuando él te dijo eso? No, también, esa salsa no la tenía, la antro, vaya, entonces, entonces, vaya, parte del procedimiento, también se equivocó, porque el brócoli se lo olvidó, echárselo al arroz, hasta después, después se acordó, y empezó a freír el arroz con aceite, y te digo, el brócoli con aceite, y después se lo fue a poner, cuando yo la imagen, el teléfono, y yo me fui a esto, yo siento que esta receta, fue la más dudosa que he hecho yo, porque, incluso, porque, cuántas, cuántas carceras, por lo que le gusta cocinar, no, cuántas carcerolas no cambié, porque decía, o sea, la cantidad de arroz que hacía, no me cabía en los bolados, que se pueden saltear así, no me cabía, pues la cocinera ya sabe, la cocinera, y entonces, por eso, lo que hacé en eso, en esa, en esa, en esa, este, en ese tipo de situaciones, es que hacer dos tantas, separas todo la mitad, haces una mitad, y luego haces la otra mitad, y ya siento solucionado, al final, eso fue lo que hice, el primero y el segundo, vaya, entonces, procedimiento en total, porque en arroz, si, no me vas a dar paja a mí, porque arroz, si chino, si hago yo a mi manera, como sea, pero, pero yo creo que, yo creo que sigo, mejor que la cocinera, porque, porque yo trabajé en un restaurante chino, y más o menos, no fui cocinero, pero si miraba como lo cocinaba, entonces, nunca había quedado, si, no, eso no, entonces, en procedimiento, tuvo demasiados errores, pero, le vamos a dar, un, cuatro, cuatro, de, sí, hasta mucho le está dando, cuatro, porque se cocinó en la roncilla, de veras, ay, ay, en descuadre, en descuadre, en descuadre, en descuadre, déjeme ver, si la logramos descuadrar, o si alguien le dijo, que me acordaba de algo, yo, te quemé, te quemé, me quemó, te quemé, es que yo se lo voy a decir, pero molestando, oiga, todavía, en tan descuadrada, que estaba, que me hizo, con la olla, con la olla, ella, agarró, agarró el wok, y, y, bien bruta, se quemó, me dijo, me hizo burlar, entonces, agarró el wok, y tenía un recipiente, y pone el wok, encima del dedo, o sea, que finge activa ella, que me quema, le dije yo, entonces, vino yo, pum, me hizo así, disimuladamente, ahí fue, aparte de eso, iba caminando aquí, iba caminando aquí, y le hizo, ajá, si, y siguió, el humo, salió los pelitos, bien, lo quemaste, besi, lo quemaste, besi, lo quemaste, lo quemaste, lo quemaste, mire, 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 la roja, ¿verdad? era descalificarla, cero, cero, así que, como que, uy, no vi, le dijo, aparte de ese, de escuadra, de que me quemó, también, aquí, a mi compañero, juez, no lo niegue, le dijo, está diciéndole mentiroso, pero él dice que pensativo, pero está bien, está bien, escuchó, escuchó, no quería que viéramos, la olla, la viéramos, vamos a ver, aquí a mi compañero, le ofendió en algún momento, mandalo normal, cuando ustedes se iban a ir, no había llegado de mí, me partió bastante, pero no le dije pensativo, pero está bien, ahí, mira, ahorita está de escuadrada, ya, mire, yo no, no, todavía va en el tercer edificio, siento que no tengo por qué renegar, porque una, el puntaje lo está poniendo, suelva, pero como después pierden, latan a las chicas, no me preocupo, vengativa, mire, ah, vengativa, 3 días para que le salen, esa deja quemada, si, viejo, recuérdelo, 5 días, piénselo bien, viejo, todo el día andaba haciendo la cimera, para perder brazos, con muerte, entonces, si no me hubieras quemado, yo te hubiera dado un 8, en descuadra, porque si logramos, ahí medio provocarte, y te caíste bastante, pero la quemada, te voy a bajar 5 puntos, acuerde de las cosas, las cosas que iba a votar también, y que dijo, ah, no, que no es, que no es, hasta mucho le está dando, y la cacerola, la cacerola quemada, la que dijo, la cacerola quemada, es proceso, es proceso, es proceso, es la presentación, ah, presentación, es la presentación, mire, para los que les da gracias, tal vez, porque esto es de camarón, yo lo he probado, muy simple camarón, de que es eso, churro de camarón, churro de camarón, está bueno, me ha gustado también, porque se ve, esto yo creo que, yo pensé que le iba a poner arroz, pero al final, lo uso como corazón, está bien, como parásito, mire, llename de salsa, creo que al final, no le puso dentro de arroz, y también, podrían ir a ver, a lo otro, lo otro, también, Bessy, la manera, como cortaste las verduras, la cebolla, etcétera, 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 cuando yo te decía, de que parecía, que eso iba para la basura, no era mentira, porque aquí, si usted fija, aquí perdiste la cebolla, esta cosita, es demasiado pequeña, no sé si viste, el arroz de Yancy, las verduras, tienen que ir cortadas, un tamaño, por lo menos, así, así cuadrado, para que, para que tenga una gracia, aparte de eso, es el color, de todos los vegetales, exacto, aquí se mira, demasiado simple, esto, está demasiado, recosido, el brócoli, al final, te quedó, demasiado, recosido, todos los vegetales, en el arroz, tienen que quedar, crujientes, tienen que quedar, de una manera, así como, la pasta, al dente, que cuando usted, la comes, el pollo de naranja, el pollo de naranja, para ella, ella, que sea la jurada, la jurada, la jurada, con eso, eso, le dije, la cuca, la cuca, ok, probémosle, una cuca, un plato de cuca, le vamos a dar, allí, había un consomé, para arroz chino, y creo que, ni siquiera, eso usaste, un sazonador, chino, que está ahí, en la cocina, ni siquiera, lo buscaste, vos,